Buenas noches a todos. Es un gusto estar en la casa del Señor. Lo digo todo el tiempo, pero lo digo de corazón. No sé qué haría yo sin la iglesia. No sé qué haría sin Dios. Amén. Yo confío en él todos los días de mi vida por todo. Y es bueno porque puedes confiar en Dios. Puedes confiar en Dios y depositar todo en él. Voy a leerte esto en Mateo capítulo 25. Espérame. Esa conferencia va a ser buena o qué? Ese anuncio fue muy bueno. Tienes que ir a esa conferencia. Hombres están hablando de todas las cosas que haremos, pero lo número uno que haremos es vamos a honrar a Dios juntos. Eso es lo número uno. Y Dios se va a mover en nuestras vidas porque le honramos. Si yo soy levantado entre los hombres, dice la Biblia que si honramos a Dios, él nos honrará también. Va a haber un movimiento de Dios increíble en estos días, en estos tiempos de administración. Tendremos mucha diversión y va a ser una zona libre de estrógenos. No, más testosterona habrá en esta conferencia. Ustedes, mujeres, ustedes nos dejan fuera en las cosas de Inspire, pero no queremos tan Inspire. Queremos nuestra conferencia. Espero que tú estés bien con nosotros. No teniéndote en esta conferencia de hombres, porque va a ser un tiempo excelente para estar con los hombres. Amén. Bien, escucha. Mateo 6.25 nos dice la historia aquí. Jesús nos está diciendo una historia, una parábola. Es una historia que tiene un significado. Nos está diciendo esta historia y está hablando de cómo el reino de Dios opera. Y sabes, si tú tomas algún tiempo y vas y agarras Mateo, Marco, Lucas y Juan y miras especialmente Mateo donde Jesús dice y el reino de Dios es así y toma el tiempo para estudiar esas historias. Algunas veces te vas a encontrar mucho con el cielo, como el reino de los cielos funciona. ¿Por qué nos está diciendo del reino del cielo si estamos viviendo en la tierra? Porque esos principios que toman lugar en el cielo aplican aquí también. Es por eso que nos está diciendo estas historias. No nos está diciendo esto para decirte en el cielo va a ser muy increíble cuando llegues. No, nos está diciendo escucha, tú eres un ciudadano del cielo. Si Jesús es el señor de tu vida, eres un ciudadano del reino de los cielos. Así el reino de los cielos funciona y así sus ciudadanos deberían funcionar también. Bien, entonces nos está diciendo esta historia que tiene un significado acerca del reino de los cielos y habla acerca de cómo un maestro se iría y le da a tres personas dinero y hacen lo que hacen. Aquí está la primera. Después de que el hombre dobló la cantidad que se le dio, le dijo a la persona que le había dicho que le había dado su dinero. Tú has sido un buen siervo fiel sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Sabes, hoy honraremos un grupo de personas que han ido a nuestra clase de unidad y vamos a honrarles. Y quiero decirle a todas las personas que han ido a la clase de unidad y todos aquellos que han atravesado esto que nos estarán uniendo en esta actividad. Que Dios honra la lealtad y los que son dignos de confianza. Sabes, Pastor Diego vino y hizo un excelente trabajo. Yo lo miré en línea, él hizo un excelente trabajo. Y él vino y habló acerca de, sigue mostrándote, sigue viniendo porque un día, un día, un día, sigue mostrándote, sigue yendo. No te rindas, sigue mostrándote. Es lo que Dios nos está hablando aquí. Cuando tú sigues mostrándote, es ser fiel, ser digno de confianza. O sea, es como ser un padre, un buen padre, tienes un día bueno y un día malo como padres. Tienes un día, es como que, oh, yo debía haber dicho eso como padre, ¿verdad? Si tú piensas que es el único que se detuvo diciendo esto, te equivocas. O sea, tienes padres donde dices, oh, así se hace. Eso soy yo. Le hice un excelente trabajo esta semana. O tienes buenos días de padre y malos días de padre. Pero tú sigues siendo padre, ¿verdad? Y sigue siendo fiel y sigue, sigue siendo digno de confianza aquel que pueden confiar en él. Amén. Así que Dios valora esas cualidades. Mientras más me hago viejo, valoro a la gente que es fiel y que es digna de confianza. Tú puedes confiar en ellos. Nadie es perfecto, pero Dios. Pero hay gente que tú sabes que puedes contar con ellos. Puedes contar con ellos. Yo quiero que nuestra iglesia sea así. Que seamos una iglesia digna de confianza. Este va a ser el año. ¿Qué año? El 27 año. El 27 año de iglesia en movimiento. Quiero que nuestra comunidad. Sí, gloria a Dios. En agosto será. Agosto de este año. En marzo. El 27, 28. Brother Richard, tú estás aquí desde Moisés. Deberías saber. Has estado aquí antes de que yo estuviera aquí. ¿Sabes? O nomás te puse contra la esquina. Él me dice sí, sí, sí. Algo así. ¿27 años? 27 años de iglesia en movimiento en agosto. Y quiero que nuestra comunidad sepa que pueden contar con nosotros. Iglesia en movimiento estará aquí. Vamos a estar aquí. Somos leales. Somos dignos de confianza. Vamos a seguir ministrando. Seguir haciendo. Amando. Seguiendo. Teniendo juntas. Vamos a seguir mostrándonos. ¿Verdad? Y eso es algo grande cuando tú te conectas con la iglesia. Cuando te conectas con cualquier grupo de organización. Que ellos te valorarán si eres fiel. Dios valora. En su reino. Él valora la lealtad. Y aquellos dignos de confianza. Que Él pueda confiar en ti. Y después dice esto. Se te ha hecho. Tú has sido buen siervo fiel. Sobre lo poco has sido fiel. Sobre lo mucho te pondré. Ahora te pondré a cargo de mucho, mucho más. Tú experimentarás el gozo de tu Señor. Que te dirá a ti. Ven y celebra conmigo. Sabes. Jesús quiere celebrar con nosotros. Y la cosa que Él celebra con nosotros. La fidelidad. Y la confianza. Y la lealtad. Que el hombre hizo aquel trabajo que Él debería hacer. Él invirtió lo que Dios le había dado. Él lo invirtió. Dios confió en ti con vida. Porque Él respira vida en tus pulmones. Él hace que tu corazón empiece a palpitar. Y Él te confió esta vida. Y Él te dice. Ahora manejalo bien. Multiplícalo. Haz algo para que se multiplique. Haz algo que tenga sentido para mi reino. Y Él nos dice. Y después sé leal. Y digno de confianza. Sé honorable. Y si tú haces eso. Yo continuaré dándote más. Continuaré confiando con más. Continuaré promocionándote. Continuaré proveyendo para ti. Y después todos celebraremos juntos. En esta vida y en la siguiente. Celebraremos juntos. Paso Diego predicó un sermón sobre estar mostrándote. Siguiendo yendo. Siguiendo yendo. Pero ministro. Quiero darte el porcentaje de lo que él estaba hablando. Entonces. Tú estás en el 50% hacia arriba. Si tú solamente vas y te muestras. Aonde sea. Cada día tu trabajo. Cada día en tu casa. Tú te muestras como padre cada día. Estás ganando el 50%. Porque el 50% de los padres no son padres. Prefieren retirarse. Si tú vas. Si tú te muestras al trabajo. O donde sea. Consistentemente estás arriba del 50%. Si estás en tiempo. Estás en el 80%. Hasta mañana no puede ser tu dilema. Tu dicho. Si haces lo mejor. Si. Serás más arriba del 20%. Irás al 10%. Que es un 90%. Si haces lo mejor. Él habló acerca de esto. Pero te voy a dar los porcentajes. Estás en el 10% de las personas. 10% de las personas. Si tú vas y haces lo mejor. Si tú vas y haces lo. Y estás preparado. Y lo haces para Dios. Estás arriba del 5% de las únicas personas. La Biblia dice. Que no trabajemos para hombres. Trabajemos para Dios. Sé una persona que quiere agradar a Dios. Sino a las personas. Si eres una persona que agrada a Dios. Agradarás a mucha gente. A la gente correcta. Quiero ser una persona que agrade a Dios como pastor. Una persona que agrade a Dios como esposo. Una persona que complazca a Dios. En amistad. En cualquier área de mi vida. Porque si complazco a Dios. Sabes. Complaceremos a las personas. Y eso te pone en aquel gran porciento. De personas. Es lo que yo sé. La gente que consistentemente. Que consistentemente. Ven a la iglesia. Que lo hace. Que son personas dadivosas. Consistentemente. Y leen la Biblia. Y sirven consistentemente. En cada nivel están felices. En cada nivel. No importa. En qué nivel de matrimonio. Niños. Finanzas. Satisfacción en vida. Gozo. Salud mental. Tú nombras el problema. Esas personas. Son más felices. Y operan a un nivel más alto. Eso no son mis números. Son las estadísticas. Del número. De que da. Las personas. Y la gente que no. Son cristianos. Estudiaron esto. Y dijeron. Los. Americanos psiquiatras. Dicen todo el tiempo. No pueden negar. Que es la verdad. Entonces. Para aquellos. Que se unen con nosotros. Algunos de ustedes. Han estado aquí por años. O algunos de ustedes. Empezaron a venir. Que se unieron con nosotros. Aquellos que ya están. Unidos con nosotros. Y sirviendo. Vamos a hacer estas cosas. Vamos a darle a Dios. Lo mejor. Vamos a hacerlo para Dios. Y vamos a estar en tiempo. Vamos a ser leal. Fiel. Dignos de confianza. Para que Dios pueda seguir. Promoviéndonos. Y bendiciéndonos. Porque somos bendecidos. Para hacer una bendición. Porque Dios quiere que. Él se. La gente sepa. Que Dios está vivo. Y no muerto. Que él fue levantado. De entre los muertos. Y ellos saben eso. Por medio de nuestras vidas. Amén. Pastor Sean. Puedes venir aquí. ¿Dónde estás? Pastor Sean. Va a leer los nombres. De todos aquellos que se acaban de graduar. De la clase de unidad. Solamente ven aquí. Y sube las escaleras. Si podemos tener. ¿Quieres venir? Garrett va a estar aquí. Para saludarte. Aquel hombre con una camisa negra. Ven aquí. Ponte en línea. Christian Acuña. Annette Aguilar. Y David Aguilar. Vamos a seguir aplaudiendo. Aquí vienen. AJ Alfaro. Brian Barajas. Candice Brown. Chris Brown. Chris Brown. Erica De León. Erica De León. Abby Edwards. Vamos iglesia. Natanael Esquivel. Tyra Esquivel. Lupita Everett. Megan Glass. Angelica González. Juliana González. Kaden Brand. Adam Herrera. Adam Herrera. Teresa Herrera. Teresa Herrera. Iris Cargis. Iris Carles. Betz Kyle. Amarín Moreno. Israel Moreno. Johanna Moreno. Vamos iglesia. Eliana Pisana. Joshua Ponder. Joshua Ponder. Kaylee Reeves. Esmeralda Romero. Esmeralda Romero. Esmeralda Romero. María Romero. Crystal Rosas. Rosas. Rose Thorsted. Rosa Thorsted. Samantha Thorsted. Kayen Tilton. Kayen Tilton. Kayen Tilton. Ron Ullin. Ron Ullin. Y Ray Williams. familia iglesia este es los nuevos 30 34 miembros de la clase de unidad que son miembros de iglesia en movimiento bienvenidos a iglesia en movimiento voy a darte tus primeros 5 esta noche es nuestro primero pero el primer 5 que te doy gracias y qué pasó no es esto asombroso todos bienvenidos al equipo es un gusto tenerte con nosotros quieren separados quien separados escucha queremos agradecer a ustedes pueden ver la apreciación aquí algunos de ustedes se pusieron de pie por otras personas quiero agradecer también ustedes se ven muy bien en estas nuevas camisas esta es nuestra nueva camisa aquí para servir es nuestra clase nueva camiseta pero de todos nosotros para ustedes queremos darte gracias por unirte con nosotros y trabajar con nosotros a los eventos que dios nos ha llamado y cuidar de nosotros amén así que dios te bendiga pueden tomar asiento vamos a las sin cosa como ellos van por sus asientos dale cincos a como ellos van a sus asientos dale cincos a como ellos van a sus asientos salúdalos y dales la bienvenida el gobernador puede dijo que nos podemos juntar al 100% ella nos dio permiso verdad como que ok dales a todos sin cuantas que se sienten denle muchos cinco gracias iglesia el movimiento por celebrarles eso fue asombroso eso fue asombroso qué grupo excelente de personas amamos nuestra iglesia ves a toda clase de personas de toda edad de todo me encanta que tenemos a los jóvenes niños a los adultos viejos me acuerdo quien estuvo aquí que estaba tan impresionado a que tanta gente estábamos alcanzando era aquel 90 persona de 96 años que estuvo el miércoles pasado como se llamaba o organ el señor organ o bueno como sea él estaba tan impresionado que nos dijo él tiene 96 años y él ha estado alrededor por mucho tiempo sirvió en la guerra segunda guerra mundial por tres años él una persona fuerte muy buena presentación tenía de él tú podías notar como la iglesia tenía que estar viva por un periodo largo de tiempo que tanta gente joven alcanzaban y yo no solamente doy honor a las personas que tienen jóvenes con ustedes pero también aquellas personas adultas que pone ejemplo para las nuevas generaciones porque el nuevo ejemplo que ustedes ponen en las nuevas generaciones funciona aquellos jóvenes que vienen yo estoy impresionado por ustedes aquellos cristianos que cargarán la antorcha cristiana por los siguientes cincuenta sesenta años los doy honor a ellos porque están con nosotros aquí entonces para todos en línea esos son negocios familiares y vives aquí en roswell ven con nosotros por favor ven y con nosotros si quieres sentarte separado si quieres ponerte máscara puedes hacerlo pero por favor ven con nosotros en la iglesia si no eres de aquí quiero decirte con lo que siempre digo no hagas de una iglesia en línea tu iglesia familiar me gusta que escuchen me gusta que estás aquí con nosotros te damos la bienvenida hacemos esto para ministrarte a ti también pero siempre tiene una iglesia local donde seas parte donde tengas una unidad una familiaridad con las personas de tu iglesia local queremos ser una adición a eso no queremos tomar el lugar de una iglesia local si vives en otro lugar doy gracias a dios por la gente que ha ministrado en todo este país en california tiempo atrás un hombre muy buen presentado me bendijo tanto que estábamos hablando y él dijo paso no puedo hacer esto ahorita porque voy a la iglesia estoy sirviendo en mi iglesia local y me bendijo tanto él quería nuestras oraciones así que oramos y él tuvo un excelente reporte dicen que tenía cáncer después que oramos el oro nos pusimos en la palabra él fue y tuvo un excelente reporte y dijo que no había nada malo con él él tuvo un excelente reporte después no voy a decir su nombre pero él está escuchándonos él sabe de quién estoy hablando juan capítulo 11 voy a hablar de tres cosas esta noche y vamos a empezar leyendo en el verso 1 eso es cuando jesús levantó a lázaro de la muerte él levantó a lázaro de la muerte y esta es la historia acerca de eso dice había un enfermo llamado lázaro de betania el pueblo donde vivían marías y su hermana marta maría era la misma que derramó perfume al aceite sobre los pies del señor y lo secó con su cabello lázaro el enfermo era su hermano así que las dos hermanas le mandaron a decir a jesús señor tu estimado amigo lázaro está enfermo cuando jesús escuchó esto dijo esa enfermedad no llevará a la muerte al contrario servirá para mostrar la gloria de dios y también la gloria del hijo de jesús del hijo de dios jesús jesús ya estaba jesús profetizando que esto no terminaría en muerte para lázaro ya está profetizando que éste sería para la gloria de dios de otra manera está diciendo lo que el enemigo planeó para mal dios lo moverá para bien y dios recibirá la gloria y ya está hablando de esto es lo que está pasando aquí porque estoy seguro que cuando escucharon esto todos están así como que lázaro el que tú amas el que te preocupas obviamente jesús pasó mucho tiempo en su casa obviamente mucho tiempo con él y debería ser muy buenos amigos tú bendices a gente de dios te digo dios hará cosas por ti cuando tú bendices a gente de dios y porque jesús es su amigo y eran buenos lázaro era un hombre conocido en jerusalén y él era una persona dadivosa al fui iba al templo de betania no está unas pocas millas de betania jerusalén pienso como seis siete millas puedes buscar esto luego ellos lo conocían en jerusalén afuera jerusalén era una persona dadivosa un hombre con un nombre pesado donde estaba y jesús lo conocía porque quizás a lázaro le permitió a jesús quedarse en su casa le ministró a jesús y jesús fue ministrado también él era conocido por jesús sabes cuando tú ministras a jesús y tú eres conocido por jesús tú tienes una diferente relación con él él sabe todo de nosotros y acerca todo de nosotros pero no todos le conocen a él y tienen esta relación entonces una de las cosas que yo oro es que yo quiero ser un amigo de jesús porque él dice a los apóstoles ya no te llamaré siervos te llamaré amigo dios dice que cuando él estaba a punto de hacer algunas cosas en sodoma y gomorro debería decirle mi amigo abraham esa es la relación que una amistad entre dios y abraham dios es un dios de relación padre dios padre dios hijo dios espíritu santo amistad mis hijos cuando ellos estaban creciendo tenían problemas con el otro yo dije sabes tú no elegiste ser hermanos pero tú tendrás que elegir ser amigos y yo siempre les decía no elegiste para que yo sea tu padre no me elegiste a mí pero cuando seas viejo tendrás que elegir para que yo sea tu padre y tu amigo amigo así como tienes que elegir para que tu hermano sea tu amigo también es una relación entonces lázaro tiene esta relación con jesús tanto que sus hermanas van y le dicen es que tú amas tu amado ven y sánalo y eso es lo que pasó después nos dice el verso 5 jesús quería mucho a marta a su hermana y el lázaro él se quedó ahí sin embargo cuando supo que lázaro estaba enfermo se quedó dos días más allí donde estaba después de esto les dijo sus seguidores vamos otra vez para judea número uno cuando tú estás cuando tú estás atravesando dificultades en tu vida paso de gode hijo sigue mostrándote hay tanta verdad en esto pero quiero decirte esto también dios tiene un tiempo perfecto y su tiempo siempre es perfecto yo he estado ahí yo estaba ahí orando algunas cosas diciendo que vamos dios vamos a que eso suceda señor que esto pase dios vamos y sabes yo tuve que confiar en su tiempo siempre es perfecto el tiempo correcto si quieres escribir esto escríbelo el tiempo correcto es cuando dios lo hace es el tiempo de dios el tiempo de dios siempre es el tiempo correcto y el tiempo correcto siempre es el tiempo de dios siempre es su tiempo en todo entonces él espera él no va rápido sabes mi voto hubiera sido ven hoy y sana mi familia eso hubiera sido tu voto no vamos a esperar otro día ven hoy dios ya ven hoy dios y rescata ven hoy dios y liberta ven hoy dios y cambia las circunstancias ven yo estoy todo en ti señor hoy en hacerlo ahora alguien más conmigo hacerlo todo ahora ahorita ya hoy oro todos los días por ciertas cosas y digo adiós dios deja que este día sea el día que tú lo haces todos los días todos los días no hay día que yo no lo diga a dios que no diga dios hazlo hoy hazlo hoy señor porque la biblia dice ahora pues es la fe ahora pues es la fe mi fe es pues ahora ayer ya se fue yo estoy en el hoy así que es ahora ahora pues es la fe dios muévete hoy y yo espero que dios se mueva el día y yo voy al siguiente día ahora es el día hoy es el día señor es lo que yo sé acerca de dios su tiempo siempre es perfecto su tiempo siempre es perfecto cuatro días después de su muerte él va ahí cuatro días antes que jesús se muestre quédate quédate ahí ve a salmos 31 quédate en juan 11 pero acompáñame la escritura a salmos 31 dice señor en ti salmos 31 5 señor en tus manos entrego mi espíritu me rescataste dios fiel en tus manos cada día tenemos que confiar y poner nuestras vidas en las manos de dios cuando digamos señor tú eres el señor cuando decimos tú eres el señor estamos poniendo nuestra vida si eres cristiano tú pones tu vida en las manos de dios y tú dices dios yo confío en ti y cada día yo digo dios confío en ti confío en ti tu tiempo confío que tú sabes exactamente lo que estás haciendo ahora mi fe es ahora dios tú dices mi fe tiene que ser ahora así que mi fe está en el hoy pero confío en tu tiempo en todo señor y esa es una de las cosas difíciles confiar en el tiempo de dios diciendo dios porque te estás tardando tanto no veo ningún propósito en esto porque no hay razón para que te tardes porque no nos movemos señor en tomar acción en este problema dios tiene un plan iglesia que a veces no vemos él tiene una perspectiva eterna que nosotros no podemos ver hay cosas que no podemos ver que él si ve sus caminos no son nuestros caminos otra vez sus caminos no son los nuestros sus pensamientos no son los nuestros porque él puede ver más allá de nosotros y más allá del momento es no lo que jesús dijo va a ser para la gloria de dios cuatro días antes él miró más allá del momento que le dará más gloria a dios para que él hubiera venido y sanando a la sala cuando está enfermo o para él venir y levantarlo de los muertos hay cosas que dios mira que nosotros no vemos y tenemos que elegir que las ve y que nosotros no podemos verlas y por eso algunas veces dios no lo hace nuestro tiempo él tiene un tiempo perfecto alguien dígame esto es difícil esperar en él por eso dios dice los apóstoles dijeron que necesitamos tú ocupas fuerza jesús dijo tú ocupas mantenerte firme aquellos que se mantengan firme hasta el final serán salvos quiero decirte algo a ti una gente nunca encontrarán respuesta a sus oraciones porque se rinden muy rápido se rinde están como que odios tu tiempo tarda mucho y se rinden y trae frustración enojo y yo he lidiado con todas esas emociones tú lo has hecho pero al final tengo que confiar en dios diciendo dios confío en ti tú sabes lo que estás haciendo tu tiempo es tu tiempo y voy a esperar en ti porque la biblia en la biblia se lee por la fe y paciencia tú heredas todas las promesas de dios por la fe tú heredas algunas pero a través de fe y paciencia y fuerza confiando en dios esperando en él tú puedes adquirir todas las promesas de dios yo quiero todas las promesas así que yo voy a orar por paciencia si tú dices la gente religiosa no ores por paciencia él te va a enseñar ser paciente tú quieres que te enseñe paciencia tú quieres decir dios enséñame a ser paciente dios enséñame a ser fuerte y nunca es divertido escucha yo he dicho estas historias antes como un atleta tenía entrenadores que nos hacían correr y correr y empujarnos y empujarnos y hacernos correr y correr y decirnos es por tu propio bien es porque sabemos que al final del juego no queremos que te rindas no queremos ganar y decir y después perder que nos rindamos porque estamos exhaustos dios quiere que tengas fuerza y puedas mantenerte firme hasta el final de tu vida él quiere que tengas una fuerza para que te mantengas firme tú quieres orar y decir señor enséñame a ser paciente enséñame a ser fuerte no tengas miedo la gente dice o tuvieras tienes que tener miedo porque dios te va a poner muchas cosas no tengas miedo de dios él quiere enseñarte a ser paciente y sin eso sin paciencia tú adquirirás pocas promesas porque no todo pasa inmediatamente de hecho yo diría 90 por ciento de mis oraciones no pasan inmediatamente yo tengo que mantenerme firme tengo que ponerme firme tengo que ser paciente tengo que confiar y esperar en dios él está enseñando esta enseñanza aquí él tiene muchos planes para este momento no solamente para la gente que miró a resucitar a lazaro pero para nosotros que lo estamos leyendo es una enseñanza acerca del tiempo de dios y dios está viendo más allá del momento eso es lo que yo sé de paciencia y mantenerte firme que cuando tú empujas muy duro pienso como una liga cuando yo agarro esta liga y la ya no hay vuelta atrás ya no hay vuelta atrás cuando yo estiro esta liga tan gran ya no hay vuelta atrás al mismo lugar una vez que dios me hace firme me hace ser paciente y yo crezco en firmeza puedo perder algún terreno pero nunca iré al mismo lugar donde empecé te doy un ejemplo personal cuando uno de mis hijos fue atacado con una enfermedad eso puso mi fe en los suelos tanto que muchas cosas me tiraban abajo desde ese día no había nada como un ataque en tu hijo que mantenga tu fe en el suelo nada nada que yo conozca ella ahora que eso ha sido empujado otras cosas están pasando yo digo eso no es nada eso no es nada para mí comparado a lo que yo he sido a lo que se me ha estirado a mí sabes de lo que estoy hablando te lleva a lugares es como estar en un juego y ahora la presión está en ti y está al final del juego es dices como que esos entrenadores nos han corrido por meses estábamos a 102 grados en nuevo méxico en agosto y hemos hecho dos tres días y sudando y sin ningún y no nos daban agua si tú ves los titanes el niño pide por agua y yo y el entrenador dice el agua es tu enemigo y estamos aquí como que dales agua verdad pero en los tiempos de antes si tú pedías agua era como que 20 más lagartijas no pedías nada entonces éramos estresados y veníamos al final del juego tenías agua tenía 30 segundos de relajo 30 segundos entre jugadas y yo digo o esto no es nada comparado a la práctica que me daban mis entrenadores porque dios te estira él nos estira a todos en esta historia y trata de estirarnos a nosotros diciéndonos hey hey mi tiempo es perfecto y es mío este tiempo es perfecto mi tiempo es el tiempo correcto mi tiempo es el tiempo correcto su tiempo es el tiempo correcto si puedes poner isaiah 55 8 9 si puedes en cualquier versión que quieras isaiah 55 8 9 yo lo dije pero quiero leerte lo a ti acabo de decir esta escritura pero quiero que tú la veas quiero que tú la puedas leer si puedes poner isaiah 55 porque mis pensamientos dice el señor no son tus pensamientos este es un ejemplo perfecto que sus caminos no son otros caminos sus pensamientos no son los nuestros porque yo sé que si ese fuera tu hermano tu mamá tu esposa tus hijos tú diría señor ven ahora ve conmigo ahora y sana mi hermano ahora pero sus pensamientos no son los nuestros sus caminos no son los nuestros él está pensando en una perspectiva eterna e interna y no solamente externa estás pensando en el cielo y nosotros dentro de nosotros lo que necesitaremos nosotros ve conmigo al verso 9 porque así como el cielo está tan arriba de la tierra de igual manera mi manera de obrar es tan diferente a la de ustedes mis pensamientos son más altos que los suyos algunas veces tú tienes que confiar en dios voy a decir la historia de joven algunas enseñanzas de joven una de las cosas que yo aprendí de joven es que dios nunca le pide a joven no dios nunca responde las preguntas de joven o pregunta muchas cosas y dios nunca responde a una sus preguntas sabes lo que dios responde es yo soy dios confía en mi hijo yo soy dios la respuesta que te puedo dar no no puedes comprender no puedes comprender hope tú no lo entiendes porque mis caminos y pensamientos no son los tuyos son tan más altos que no puedo decirte la explicación porque tú atraviesas esto que estás pasando porque esto te pasó a ti porque satanás puso esto en ti y yo lo permití no puedo decirte lo que quiero decirte es que yo soy dios y dios le sigue preguntando a joven 77 preguntas y todas eran retóricas él no esperaba que joven respondiera porque no podía y él estira joven y al final bendice a joven con el doble de lo que él tenía el doble el doble porque su tiempo es el tiempo perfecto y sus caminos son sus caminos su perspectiva es la de él él nos dice en salmo 137 voy a leer texto de la pasión del verso de la pasión es lo que dice esto en el salmo 137 perdón es el salmo 139 dice esto señor tú me has examinado y sabes todo de mí tú sabes cuando me siento y cuando me levanto aunque me sienta lejos de ti tú conoces cada uno de mis pensamientos aquí está el verso 3 y 4 sabes para dónde voy y en donde me acuesto tú sabes todo lo que hago señor tú sabes lo que voy a decir aún antes de que las palabras salgan de mi boca tú siempre estás alrededor y adelante y detrás de mí siento tu mano sobre mí sabes mi pasado presente y futuro lo que tú sabes de mí es demasiado profundo va más allá de lo que puedo entender y sigue diciendo de cómo lo creó de cómo no hay diferencia entre la luz y la oscuridad dios no ve diferencia el del pasado presente y futuro y él entiende sabes iglesia tenemos problemas entendiendo incluso nuestro pasado cuando yo doy consejería mayoría de los problemas que ellos tienen son de su pasado tú pensarías ya lo vivimos lo vimos lo experimentando lo experimentamos lo entenderíamos tenemos problemas entendiendo nuestro pasado incluso nuestro presente y viendo el futuro pero dios él ve todo el pasado presente y futuro es lo que nos está diciendo confía en mí en esto es lo que nos está diciendo confía en mi tiempo confía que mis caminos no son los tuyos queremos que él venga ahora y nos salve ahora y nos libere ahora y sane él nos dice yo tengo un plan es para mi gloria tendrá el máximo impacto y te va a estirarte a crecer dentro de ti y te llevará a lugares que tú solamente ha soñado y te permitirá cumplir con ciertas cosas que yo te llamado para que hagas en tu futuro te estoy preparando te estoy preparando te estoy preparando cuando nosotros iniciemos a quejarnos y los entrenadores escuchaban esto hey nos decía entrenador te estoy preparando tratando de convencernos te estamos preparando para el futuro preparando para ganar preparando para las semanas cuando tu cuerpo esté dolorido y golpeado para la semana 11 para los juegos para te estamos preparando para las el campeonato te estamos preparando prepárate para la victoria te estamos preparando para el éxito te estamos preparando para ganar el la campaña y tener el trofeo en tus manos es lo que dios nos está haciendo él nos está preparando él trata de prepararnos quédate con él no pierdas tu fe mantente firme agárrate de él y di dios confío en ti si no puedes hablarlo di lo dios confío en ti si no lo comprendes y estás en un situación difícil si estás llorando di confío en ti me estoy agarrando a ti dios porque sé que tu tiempo es perfecto yo sé que tienes una diferente perspectiva de esta situación de la que yo tengo yo solamente veo este momento tú ves el pasado presente y futuro de mi vida nunca contestó las preguntas de hope él solamente dice hope yo soy dios tómalo por lo que eso vale yo soy dios soy tu dios yo te amo y me preocupo por ti tengo un plan yo tengo un plan jesús quería estirar su fe ellos lo iban a necesitar porque esta gente que estaban especialmente los apóstoles y muchos de estos cristianos iban a ser asesinados por su fe para que nosotros podamos estar en esta iglesia aquí ellos entregaron su vida sabías eso ellos entregaron sus vidas murieron ninguno de ellos eran perfectos pero dieron su vida como nuestros ancestros nuestros fundadores ninguno de ellos era perfecto pero dieron su vida eso tiene que valer algo tiene que tener algún valor para nosotros como cristianos como americanos no son perfectos pero entregaron sus vidas se sacrificaron trabajaron ellos trabajaron se sacrificaron se entregaron para que puedas estar sentado aquí hoy y el mayor movimiento de la historia de la raza humana llamado cristianismo el mayor líder llamado el señor jesucristo el mayor cambiador de vidas y destinos y naciones llamado el señor nuestro dios nuestro jesucristo el hizo esto por nosotros él sabe el futuro él sabe lo que pasa vamos otra vez a juan 11 vamos a leer la conclusión de esta historia y mi último punto el tiempo de dios siempre es perfecto siempre es correcto sus caminos no son los nuestros es el número dos el número tres dios siempre tiene el última palabra dios siempre tiene la última palabra así que nos dice aquí en el verso que jesús fue jesús empezó a caminar a betania verso 32 nos dice cuando maría encontró a jesús cayó sus pies de rodillas le dijo llorando señor si tú hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto déjame decirte esto iglesia que cuando nosotros ponemos puntos dios pone comas otra vez cuando nosotros ponemos puntos y decimos se acabó ese es el último dicho dios pone una coma y nos dice no es el final algunas veces ponemos signos de exclamación y dios dice déjame quitar esto es una coma no he acabado él va a añadir pero dios al final de esa sentencia aquí está una está llorando jesús y tú tú hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto y puso un signo de exclamación al tú lo puedes poner eso es como que como cuatro puntos de cuando tú pones estás texteando tú quieres que sepas que lo dices de corazón lo pones varios puntos exclamación quieres que sepan y es lo que ella está haciendo ella está poniendo puntos de exclamación aquí algunos de ustedes lo usan demasiado yo lo uso demasiado no se ustedes pon este botón tanto así jesús vio que maría estaba llorando y también los judíos que la seguían esto le afectó profundamente se sintió muy conmovido jesús preguntó dónde lo han puesto dios se mueve también por nuestras emociones dios lloró ese día dios lloró ese día sabes si tú piensas que dios no llora te equivocas otra vez si piensas que dios no llora te equivoca estás en un error tú no piensas que dios sabe que jesús sabía lo que la gente es leal o en serio trata a judas que la gente corre lejos de ti cuando tú lo necesitas trata de experimentar siendo abandonado por dios y en su humanidad él se sintió abandonado por nuestros pecados trata cargar todos los pecados de la raza humana pasado presente y futuro en ti en una cruz trata de ser torturado hasta la muerte trata de ser humillado siendo desnudo y escupido tú no sabes que jesús sabe sufrimiento del sufrimiento tú no sabes que él derramó lágrimas incluso de sangre dios lo sabe dios lo sabe jesús sabía que él hubiera había iba a resucitar de la muerte y él seguía llorando él sabía que iba a haber dolor no pienses que él no llora contigo cuando tú lloras no piensas que él no le duele cuando tú estás lastimado él siente nuestro dolor él tiene gran compasión él les dice con lágrimas en sus ojos no los está reprendiendo y con gran compasión les dice no yo lo puedo imaginar llorando está llorando donde lo has puesto donde lo has puesto maría donde lo has puesto ellos le dijeron señor ven y podrás ver jesús lloró lágrimas salieron de sus ojos el verso más corto de la biblia la versión reina valera dice jesús lloró piensa un momento piensas que no tiene compasión por nosotros él sí tiene ver entonces los judíos empezó a decir miren cómo habrá querido a lázaro pero algunos de ellos dijeron este hombre le dio vista a los ciegos porque no pudo evitar la muerte de lázaro y pusieron signos de cuando nosotros ponemos signos de exclamación el pone comas nuevamente muy conmovido jesús fue al sepulcro era una cueva cerrada con una piedra él dijo quiten la piedra marta la hermana del muerto dijo señor ya huele mal porque murió hace cuatro días jesús le dijo otros dicen que apestaba huele mal jesús le dijo no te deje que si creía si ibas a ver la grandeza de dios entonces quitaron la piedra jesús miró hacia arriba y dijo padre te agradezco porque me has escuchado sé que siempre me escuchas pero lo digo por toda la gente que está alrededor así creerán que tú me enviaste después de decir esto jesús gritó la sal de ahí sal de la tumba el hombre que había estado muerto salió sus manos y pies estaban todavía atadas con vendas y su cara estaba envuelta en un lienzo jesús le dijo a la gente desaten lo y déjenlo ir déjenlo ir tú no piensas que eso estiró su fe dijeron hoy wow hey estiró su fe esto los preparó para tomar lugares para el futuro los preparó para levantar los muertos los preparó para creer y confiar en dios que él se movería confiar en su tiempo confiar en que dios piensa más allá de nosotros él mide el tiempo más allá de lo que nosotros podemos imaginar nuestras vidas incluso él piensa de forma con una perspectiva eterna más que algo externo y él el número 3 es esto él siempre tiene la última palabra él dios él siempre tiene la última palabra no tu doctor no tu cuenta bancaria no tu pago de tu casa o esta persona o la otra sobre tu vida es dios no tu jefe no tu trabajo no tu estado no tu nación no nadie no todos los poderes en este mundo dios tiene la última palabra en tu vida él tiene la última palabra en tu vida escuchen a como cierro este mensaje si estás aquí hoy escuchando y tú no conoces a dios aunque estés aquí en el santuario en línea tú no conoces a dios y tú quieres ponerte a cuentas con él queremos darte una oportunidad para que te pongas a cuentas con dios hoy es todo el propósito de lo porque estamos aquí el propósito que nosotros nos juntemos aquí es para honrar a dios por lo que le ha hecho por nosotros y darte una oportunidad a ti una oportunidad para que te seas perdonado tus pecados y para que dejes de ser esclavo al pecado una oportunidad para que no pagues la consecuencia del pecado porque todos moriremos un día una oportunidad para que no vayas al infierno pero para que vayas al cielo para que no vivas donde tú seas un esclavo y dominado por el pecado controlándote sabe satanás está mintiendo y te dice que tú estás en control pero yo no sé qué tantos adictos y alcohólicos y gente que son tan fuera de control en su vida dicen tratan de convencerme de que están en control de que todos los ve que no están en control tú no estás en control si estás en ese rumbo tú estás siendo controlado y siendo controlado de que de alguna manera tú estás decidiendo tu propia fe decidiendo tu manera de ir que tú no eres un esclavo al pecado y si lo eres si jesús no es el señor de tu vida tú eres un esclavo hasta que sea el señor es el único que te puede hacer libre es el único que puede quitar el dominio de pecado sobre tu vida él no quita todo el pecado pero quita su control él quita su control para controlarte en cada pensamiento en cada acción que tomes es el único que puede renovar la penalidad de pecado la muerte eterna y darte perdón y vida eterna y no lo hace basado en qué tan malo seas o qué tan bueno seas lo basa en un corazón sincero pidiéndole que lo haga porque es un dios adivoso y él te da lo que tú no mereces lo que yo no merezco y eso es la gracia de dios es la misericordia divina su amor sus bendiciones son más allá hay condiciones en sus bendiciones pero su amor es incondicional para ti él te ama no importa donde estés o lo que hayas hecho quien seas él te ama él se preocupa por ti él murió por ti cuando tú no te preocupabas por él o incluso yo él murió por nosotros él quiere levantarte de los muertos como estoy muerto paso troy tu corazón tu espíritu está muerto solamente consultó que con el santo espíritu tu corazón tu espíritu puede ser resucitado con la muerte con en lugar de tener muerte eterna tener vida eterna solamente con su perdón su gracia su misericordia viniendo a vida dentro de ti para que tú bebas una vida libertad fuera del poder de pecado el miedo a la muerte solamente a través de él tú puedes vencer las inseguridades y cosas que te mantienen hacia abajo pero esto es lo que tú tienes que creer tienes que creer que murió por tus pecados que fue levantado de los muertos que es el señor y confiar con toda tu vida tienes que confiar con tu vida decir señor te entrego mi vida a jesús confío en ti más que confío en mí de verdad él nos ama más de lo que nosotros nos amamos esto es tan loco pero es verdad entonces si tú estás escuchando en línea o aquí y tú nunca has orado tú nunca nunca has orado para recibir a jesús como señor de tu vida ese es tu momento ese es tu tiempo para empezar a caminar en esta libertad este es el principio de no una cosa religiosa sino una relación personal con dios este es el principio de una vida eterna en el cielo y empieza en esta vida aquí y ahora este es el principio para que tú descubras tu destino quien puede ser y quien dios te ha creado para que tú en verdad seas este es el principio para que tú empiezas a hacer una diferencia este es el destino la vida cambiada que tú puedes experimentar hoy si tú quieres orar esta noche hoy esta noche tú quieres orar hoy vamos a orar aquí y ahora ahorita si esta no es tu primera vez pero es tu próxima vez no tu segunda oportunidad sino la próxima oportunidad que tú tienes que orar y ponerte a cuentas con dios y por eso estás escuchando por eso estás en línea por eso estás aquí y ahora queremos orar contigo también por la primera vez o la siguiente queremos orar contigo aquí está lo que haremos hacer en la cuenta de 3 te voy a pedir que levantes tu mano la gente en línea te voy a pedir que nos envíes un mensaje privado he orado hoy por la primera vez he orado hoy por la próxima vez y todos nos vamos a poner de pie y donde sea que estés donde sea que sea apropiado para ti en línea puedes ponerte de pie hincarte puedes estar en un aeropuerto viendo esto o lo que sea apropiado para ti para que ores horas solamente no tienes que gritar tienes que hablar con dios con tu voz normal entonces la cuenta de 3 te voy a pedir que levantes tu mano envíanos un mensaje en línea 1 2 3 levanta tu mano y voy a ponerme a cuentas con dios hoy o todo en este cuarto gloria a dios eso es increíble gracias gracias a todos ustedes por levantar su mano gracias gracias yo veo esas manos levantadas gracias 20 manos levantadas gloria a dios vamos a ponernos de pie vamos a ponernos de pie oramos juntos di esto juntos di dios yo creo tú eres dios y dios solamente yo creo que enviaste a jesús porque tú nos amas a todos nosotros y tú me amas a mí moriste por mis pecados y fuiste levantado de los muertos para que nunca muramos más yo creo eso hiciste todo eso para salvarme para salvar mi vida del poder del pecado para hacerme esclavo en esta vida su poder para sentenciarme a una muerte eterna en la próxima gracias por hacer eso yo lo creo así que pido en el nombre de jesús que tú me perdones dios por todos mis pecados y yo recibo tu perdón y te digo a ti jesús tú eres el señor jesucristo el señor de mi vida yo confío en ti con toda mi vida y te doy gracias de regreso yo caminaré en tu perdón en tu vida eterna que tu santo espíritu viva dentro de mí me dirija y me enseñe a través de tu palabra cómo vivir esta vida y honrarte a ti gracias en el nombre de jesús que así se haga amén vamos a dar gloria a dios él es tan bueno con nosotros gloria a su nombre no es asombroso tener nuestro pastor en casa tenemos gente muy buena que viene pero es un gusto estar con nuestro pastor aquí sabes él siempre si dios tocó tu corazón hoy te recibiste señor jesús como señor y de tu vida queremos darte unos libros que te ayudan en tu relación con jesús y ocupas una biblia nos encantaría darte una biblia en cada puerta habrá alguien con unos libros para que te ayuden a tomar los siguientes pasos en tu relación con jesús después del servicio tenemos gente aquí orando por ustedes toma ventaja de esto que tengas una excelente semana no podemos esperar por verte el domingo estamos despedidos